Hola chicos que tal estáis? Hoy estamos en Minecraft Survival, la aventura survival, como le queráis decir. Hoy nuestros objetivos eran conseguir diamantito y encerrar a los aldeanos. Así que en la primera mitad del vídeo lo que haremos será conseguir diamante. En la... ¡Ay! Perdón chicos, me he olvidado. En la primera mitad del vídeo lo que haremos será encerrar a los aldeanos. Y en la segunda conseguiremos diamante. Así que la primera... Os la voy a dejar entera. A lo mejor no os la dejo entera. Yo creo que sí, si no hay problema os la dejaré entera. Así que... Vale. Yo creo, yo humildemente creo, mi humilde opinión... Que será que se va a usar. Lo siento pero vuestra humilde... En mi humilde opinión... Yo... Yo creo... Yo creo... Que aquí hay... Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Aquí hay muchas más casos que hay abajo. Así que... Vamos a encerrar a los aldeanos. ¿Dónde hay más aldeanos? Porque si no... Yo estoy viendo uno... He visto uno... El herrero... Mmm... Ahí, el herrero... El cartógrafo, perdón. Uno. Dos. Y vamos a bajar abajo y vamos a ver cuántos hay ahí. ¿Me muere de caída? No, de verdad. Parecía que sí, pero no. El aldeano que vive aquí... Tiene que estar castigado de cara a la paleta. No, es otro. Y aquí hay... Una... Dos... Tres casas... Pero yo no veo a ningún aldeano. Aldeanos... Aldeanos... ¿Dónde estáis, aldeanos? ¿Será un aldeano? No, es que esto no es hombre. Un aldeano. Vale, entonces... Solo hay dos aldeanos. Los demás se los ha comido Satanás. ¿Por qué digo que se los ha comido Satanás? Porque creo que han desaparecido. ¿Sabéis? Los demás aldeanos ni idea de dónde están, pero de momento vamos a fijarnos en los dos que tenemos. Es mejor fijarse en lo que tienes que en lo que no tienes. Así que si tenemos solo dos aldeanos, pues tenemos solo dos... ¡Ah, no! Un granjero, un granjero. Mira. A ver. Voy a escoger... Voy a escoger... La casa del... Del tonto este, del... Bueno, tonto seré yo, pero... Del... Del... Del clérigo, ahora. Voy a escoger la casa del clérigo como la elegida. Así que vamos a escoger en sentido español todo lo que tenía los aldeanos que son... Y cuando cae el... Bendita sea, un aldeano me había robado la cama. Es verdad que los aldeanos no tienen camas blancas. Venga, va, aldeanos. Yo os defenderé a los monstruos, ¿eh? Pero uno me ha robado la cama. Yo os defiendo, pero... Vale, ya hay dos, ya hay dos. Vale, vale, ya hay tres. Venga, va, el último que llega... El último que llega, cierro la puerta. Bueno, los aldeanos no van a cerrar la puerta. O sea, les voy a cerrar yo la puerta. Venga, va, aldeano. El que falta, tú. ¿Tú no vas a estar espabilado para tu edad, aldeano? Estás tan espabilado que dejas que te mate un zombi. Si es que para tu edad, aldeano, estás espabiladísimo. A ver, ¿dónde has ido tú ahora, aldeano? ¿Has hecho magia? ¿O te has metido ya en la cama? Venga, va. Venga, va, que hay fecha límite. Venga, va, aldeano. Lo que no puedes hacer es irte a dormir a las tontas con tantos zombis que hay por aquí. Escucha la puerta. Venga, va. Sois una familia feliz de dos granjeros de mierda. Mejor te toca. Granjeros. Granjeros. Venga, va. Chicos. Vale, ya hemos hecho la parte uno del vídeo, que era la más difícil, encerrar a los aldeanos. Ahora voy a ir a... Ahora fuera de cámara voy a quitarle las mesas de... De todo... De... De... Las mesas de... De trabajo a todos. Así que, adiós. Hola, chicos. Como... Hola, chicos. He hecho un camino de un puente de tierra para poder subir a la aldea con más facilidad. Como veis aquí, esto va subiendo. Y al final, pues, llegamos a la aldea. Chicos. En este capítulo voy a hacer una casa. Que no va a ser la casa definitiva, ni mucho menos. Porque la casa definitiva... Va a estar... Vale. Entre medio de un... De un spawn de zombies que voy a hacer en próximos capítulos. Si lo encuentro... Si encuentro una cosa esencial para hacerlo. Y de esta aldea. Pero voy a hacer la casa... Que está cerca de esta aldea. Así que... Voy a grabar como hago la casa. Algunos... Algunos detalles de decoración. Por cierto, chicos. Vilal y yo... Grabaremos... Hoy por la noche... Hacia las 9.10. O... O así. Así que... Estáos atentos al canal. Estáos pendientes. Estáos pendientes al canal. Que voy a hacer... Otro vídeo conmigo. Bueno... De mientras voy a... Cuando... Vuelvo cuando acabe de explanar esto. Adiós. Hola, chicos. Ya tengo hecha la base de la casa. Como estáis viendo... Es la base más una pared que he puesto. Decidme en los comentarios si me ha quedado bien... Si me ha quedado bien la casa. Seguramente no me haya quedado bien... Porque soy bastante malo construyendo. Pero bueno... No pasa nada. Como os iba diciendo... Soy muy malo construyendo. Pero... Soy muy bueno chetándome rápido. Así que... Se equilibra, ¿no, chicos? Este capítulo... Ahora llegamos... Cuando acabemos la casa... Llegaremos a la segunda parte del capítulo. Y cuando lleguemos a la segunda parte del capítulo... Lo que haré será... Parar la grabación... Volverla a poner... Y... Ponerla desde que estoy en... Stream Mining... De... En la capa 54. Y luego... Y luego... Y luego pondré los dos primeros... Y luego pondré... Algunos clips graciosos... Y luego pondré algún clip... Donde haya encontrado diamante... O alguna cosa. A lo mejor no hay clip gracioso, ¿eh? Así que... Si no veis un clip gracioso... Ya sabéis por qué. Porque... No suelo tener mucha suerte de minería... Así que... Esperemos que haya suerte... Que me toque un poquito de diamantito. Ya buscaré diamante fuera de cámara. O en el siguiente capítulo... Si no encontramos diamante en este capítulo... En el siguiente capítulo... Buscaré... Diamantito. Así que... No os preocupéis... Si no lo encontramos en este capítulo. Y si no lo encontramos en el siguiente... Pues haremos un capítulo... Dedicado a encontrar diamante. Pero en plan... En el plan... Es encontrar diamante en este capítulo. Es el plan. Inicial. Si no tenemos suerte... Pues... No tendremos suerte. Así que... Tendréis que aguantarme más capítulos... Intentando buscar diamante. Seguramente corte un poco de la construcción de la casa. Así es como ha quedado la casa. De momento la base de la casa. Así es como me ha quedado la base de la casa. Y ahora vamos a... Ponerle el techito. En siguientes capítulos... Lo que haremos será... Hacerle un... Techo de pico de guardilla. Cuando se me acabe la madera... Fuera de cámara... Y voy a poner más madera. Así que si veis un corte... No os preocupéis. No os preocupéis. Adiós. Bueno chicos. Ya he vuelto. Ya he cogido más madera. Y bueno. Probablemente este vídeo no lo publique... En el viernes. Lo publique el sábado. A lo mejor sí. A lo mejor no. Porque la parte dos del vídeo... La voy a grabar el... Mañana lo mejor. Porque prefiero... Que no tengáis hoy... Saturado de vídeos. Cuando acabe la casa... Cuando acabe la casa... Paramos el vídeo. Y... Ya está, ¿qué es... Ya está, ¿vale? Y ya está. Y ya está. Bueno chicos, ya hemos acabado la casa, así que me despido de vosotros y os hago una reverencia. Nos vemos en... Bueno, nos vemos en la siguiente parte. Adiós. Hoy estamos en el tercer episodio de la aventura survival. He hecho algunos cambios por aquí, como por ejemplo, he movido todas las cosas de la casa, de ahí fuera a la casa. Le he puesto puertas. Y otra cosa que he hecho también ha sido hacer un túnel. Estamos en el capítulo 2 todavía porque no publiqué el otro capítulo. Solo porque este es el capítulo 2, no el 3. Y bueno, como vais viendo, este es un túnel que he fabricado. Bueno, que he hecho. Y aquí va hasta la capa, hasta que me encontré una cueva. Y aquí es cosa de minerales que he ido recogiendo. Que he recogido un poco de hierro. 30 de lápiz lazuli y 45 de... Y un poco de carbón. Así que... Bueno, aquí tenemos la cueva que he encontrado. Y he dejado antorchas. Y aquí hay un poco de hierro. Bastante, la verdad. Y bueno, luego, cuando acabemos de explorar esta cueva, voy a hacer un túnel un poquito más largo, hasta la menos 54. Y voy a poneros algún clip de cuando encuentro diamantes. Vale. Un poquito de hierro, como estáis viendo. Lápiz lazuli. Chicos, he encontrado un spawner de zombies. Chicos, he encontrado diamante. Ya hemos encontrado diamantito. Aquí lo tenemos. Nuestros primeros diamantes. Ojo, que son tres. Con tres ya me vale... Con tres ya me vale sido bueno con... Chicos, hablemos diamantitos. ¡Vamos! Diamantito. Diamante. 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 Diamantito. Vamos a encontrar diamantes. Vamos. Vamos. Un poco más. Chicos, hemos encontrado un supermenar de diamantes. Diez y lloro. Diez y lloro. Chicos, hemos encontrado diez mil diamantes. ¿Qué probabilidad hay de que pase esto? Dejadme en los comentarios qué probabilidad hay de que pase esto. Os lo prometo que no tengo creativos. Chicos, hoy os voy a... Bueno, ahora estamos haciendo el spawn de zombies. Así que, bueno, os voy a poner un antes y un después. Así es como se venía antes. Y ahora os enseño cómo se va a ver después. ¡Adiós! Y bueno, chicos, así ha quedado el después de... El después de nuestro spawn de zombies. Vamos a ir tapando esto. Y ya os digo, cuando caen los zombies... Vais aquí... Y... Lo recogéis todo. Tenemos unos poquitos losos. Tenemos aquí la losa. Estoy un poco torpe, ¿eh? Porque hace tiempo... ¡Hola, chicos! Ya hemos vuelto. Ya tenemos de nuevo todo el spawner. Ya está funcionando bien. Y ahora os voy a enseñar cómo funciona. El spawner va de la siguiente manera. Tú aquí tienes a un montón de zombies. Y me dices, sí, sí, pero yo quiero ver cómo va. Pues va así. Todos estos zombies van por aquí. Tal, 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 tiriti. Y así va, que se generan los zombies. Y esto. Así que bueno, ahora os voy a enseñar la efectividad del spawner. Vamos a estar aquí. Nada. Hemos estado aquí, nada, 20 segundos, ¿no? Mira todo lo que se ha generado. Y esto lo tenemos que hacer. Así que bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós, chicos! ¡Qué gusto de capítulo, ¿no? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video